Wow, y esta mamazota que onda Chequé tu Facebook pues me dio por verte Te tiré un texto para conocerte Poquito a poco me metí en tu mente Y ahora me dice que amor por mi sientes Now, yo quiero sexo contigo en la cama Después veremos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Me manda fotos desnudas Si llego a agarrarte te enculas, no tengas duda Me tienes loco por ir a buscarte Ponerte en cuatro patas y machucarte Me dice que le encanta mi plantilla Quieres saber si soy de una bandilla Confianza no te tengo todavía Pero no me llevo bien con la puta policía Y te digo algo y te soy sincero Soy de los que conocen por marero Un pistolero, marihuanero Pero a los charrochurros no levantes polvero Wow, y si eso no es ningún impedimento Para que continuemos con el cuento ¿Te gusta que tengo estilo violento? Quisiera desnudarte y que me baile bien lento Wow, ya que tu Facebook pues me dio por verde Le tiré un texto para conocerte Poquito a poco me mete en tu mente Y ahora me dices que amor por mi siempre es nao Yo quiero sexo contigo en la cama Después veremos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Me dice que hace rato que no monta Que se cansó que la traten de tonta Wow, que ella quiere que le agarren la onda Que si ella dice te amo yo lo mismo responda Wow, si con eso pisamos no hay problema Si quieres hasta te tiro un poema Soy perro mami pero sin cadena Y no quieras amarrarme que no pago condena Wow, cheques tu Facebook pues me dio por verde Le tiré un texto para conocerte Poquito a poco me mete en tu mente Y ahora me dices que amor por mi siempre es nao Yo quiero sexo contigo en la cama Después veremos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Cheques tu Facebook pues me dio por verde Le tiré un texto para conocerte Poquito a poco me mete en tu mente Y ahora me dice que amor por mi siempre es nao Yo quiero sexo contigo en la cama Después veremos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Y ahora me тем si en verdad me enam �ch..... I también te encanta la llama Yo soy otro locote así que tienes que oh Yo soy otro locote así mejor que no dices Yo soy otro locote así que eres muy feliz Sol locote así lo Texas Yo soy otro locote así que tra darum bean bacteria y lo que Dios no es Yo soy otro locote así que quieres